Buenas noches, youtuberos. Mi nombre es J.B. Sánchez, espero que estén muy bien. En el día de hoy quiero compartirles un video sobre la importancia del salario mínimo que hay en Colombia y que quieren saber cuál es mi opinión frente al asunto. También de otros temas como Miss Universo, la corona que nos robaron a nosotros los colombianos, a nuestra querida Ariana Gutiérrez y también de lo del gol de Lleves, a petición de mi compañero Alejandro Zafull. Entonces le va dedicado a ese video para todos ustedes y para que sean de su agrado y puedan sacar sus propias conclusiones. Gracias. Gracias. Como siempre, decreto. El salario mínimo tendrá un incremento del 7% para 2016 y quedará en 689.4%, lo que representa un incremento de 45.104 pesos. Por otro lado, el subsidio de transporte subió un 5% y quedará en 77.700 pesos. Para la Confederación General del Trabajo, la decisión fue unilateral y no responde a las peticiones y necesidades de la clase obrera. Consideran realizar un paro nacional cuyos términos serán discutidos a mediados de enero entre los representantes del movimiento sindical. Este 7% no deja contento a nadie. Distinto. Para nada. A mí menos, hermano. Si ganamos la mitad en el Sena estudiando la mitad del mínimo. Solo ganamos 300.020 pesos. No más. Tengo hambre. Tengo, quiero comprarme dos papás, quiero comprarme auto. Mientras el gobierno asegura que el aumento es acorde a la inflación de este año. Mis calzones. Mis calzones. Ay, ese es un bobo ahí. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos de este aumento? Me encantaría invitar a los presidentes de los gremios, a la Administración Nacional, que se dedicara, hiciera el ejercicio de vivir con un salario mínimo, como vive cualquier trabajador. Espectacular. A ver si es capaz de soportarle. Es más lo que gastamos mensualmente que lo que ganamos, pues no es lo esperado. El incremento del salario mínimo impacta directamente a más de 4 millones de colombianos. Mientras los empresarios sostienen que un aumento de 45 mil pesos en el salario mínimo garantiza que la cifra de desempleo siga manteniéndose en un solo dígito el próximo año. Pero siempre hay un desempleo en todos los años. Y eso es un engaño del DANI. ¿Qué es esto? Este año, nuevamente, empresarios y trabajadores no pudieron ponerse de acuerdo sobre el aumento del salario mínimo. Por eso fue decretado por el gobierno. Pero, ¿por qué del 7%? Porque se calcula que la inflación de este año cerraría en 6,7%, aunque para los trabajadores el incremento no les alcanzará. No, pues el aumento es una ridiculez. Eso es muy poco para la gente que vive hoy con un salario de 700 mil pesos no alcanza para nada. El aumento creo que... ¿Salero? ¿Salario, señor? ¡Buena! Este señor no sabe que es un salario y una salario. ¡Ay, Dios! Mi cabeza. Por ejemplo, yo que soy madre cabeza de familia, entonces, pues, es muy bajo. Eso no le alcanzan a uno para nada. ¡Uy, linda! ¿Cierto? Sí. Es que la canasta familiar sube, todo por lo que la ley seca. La papá sube, la acroya está cara. Otros sectores como Penalco sostienen que si el incremento hubiera sido superior, hay 5%, se correría el riesgo de aumentar la tasa de desempleo que está cerrando el año. Sin embargo, otra cosa opinan las centrales obreras que protestaron hoy frente a una sede del Ministerio de Trabajo. Claro, la del centro de Bogotá, que queda más allá de la carrera séptima. Sabemos que vamos a perder poder adquisitivo y que con un salario de 689 mil pesos no va a poder satisfacer las necesidades básicas los trabajadores más pobres de este país. Por eso, nos vamos a movilizar, rechazamos este incremento. Totalmente de acuerdo. Y vamos a llevar movilizaciones en todo el país. De acuerdo con los expertos, con la inflación disparada y el dólar sin alcanzar techo, ahora está el Banco de la República, que deberá mantener a raya el costo de vida de los colombianos en 2016. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Pero veamos cómo está el salario en Colombia comparado con el de otros países. En otros países, imagínese, se van a sorprender. Estos dólares. Que sigue cercano Brasil, que es exactamente 236 dólares. De mejor economía, dos brasileños. En el Perú, que está en 266 dólares. Imagínese. El salario mínimo en Ecuador es de 354 dólares. El más alto de nuestros países vecinos es el salario mínimo de Panamá, que es el de 667 dólares. Y el más bajo es el de Venezuela, que actualmente... Bueno, eso sí no es de sorprenderse. Venezuela no tiene ni para palpar. El salario mínimo para el próximo año fue fijado de nuevo por decreto. Bueno, ustedes como vieron, ahí está mi opinión de sobre el salario mínimo. Sí, puede que esté por la inflación, pero hicimos el 12% con todas las prestaciones de ley. Bueno, ahora queremos mostrarles... Quiero mostrarles, perdón. Quiero mostrarles yo lo de Miss Universo. La equivocación por una de este negro, Bo. ¡Oh! Aquí está mi opinión. Debo pedir disculpas. ¡Ja! Disculpas de qué. A ver, hable. Hable a ver, su merced. A ver. A ver, negrito. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pedazo de cara de papa. La primera finalidad. Así se parece el de cara de papa. Sí, de toda historia. La meguayna en Colombia. ¿Cómo? ¿Cómo? Y esta ura está feliz. ¡Oh! ¡Impactada! ¡Mierda, mierda! ¡Los colombianos estamos jodidos! ¡Teníamos que ganar! ¡Chúpenme el pito, negro maritor! ¡Fue, Buda! ¡Maché, Pérez, Lamón! ¡Censurado, censurado! ¡Censurado! Esto es increíble. No. Ustedes vieron... Ya saben la reacción que tuve frente a este... Intolerable robo a nuestra cara a los colombianos. ¡Ay, no! No me haga tan afrente. Pero así me hice mi plan. Y ahora este video. Para finalizar nuestro video... El gol de Yepes. Era gol de Yepes. ¿Cómo es que era un lugar si la recibe el otro equipo y pierde la pelota? No es mundial... Exacto. ...con... En el mundial de Brasil-Colombia. Miren. Si la tocó... Miren, observen... Con la propia mano. Miren la cámara lenta. Observen. Observen con claridad. Exacto. Miren. Y era el gol de Yepes. En ningún momento el quedó fuera de lugar. Jamás. Jamás. Ese era un gol. Era gol. Por lo tanto... Nos lo robaron. El mundial. En nuestra cara. Esos brasileños. El Neymar. La ninita. La que chilla. Así haciendo... La mariposa. La mariposa, sí. Exacto. La loquita de esa niña y pues... Que chilla por nada. Que chilla por nada. Sí. ¿Sabes qué? Que chupé plátano ese. HB de la mierda. Exacto. Bueno. Perdónenme que sea tan lociero, pero tenía que expresar esto con este dolor de patria. A ustedes, mis compatriotas, mis amigos. Los colombianos son... Nosotros con bebaquera. Sí. Los bebaqueros. Algún día ojalá podamos... ...oponernos al gobierno y liviarnos de la construcción. Muchísimas gracias. Soy J.D. Sánchez. Espero que hayan disfrutado este video y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.